hola virgo bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot semanal del 7 al 13 de febrero vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones virgo espero que estés muy bien que estés vibrando en una energía alta brillando con fuerza y evolucionando día a día gracias por formar parte de esta familia de estrellas y por todos tus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias y te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí pues me encantará que te unas a esta comunidad virgo no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque sin duda van a terminar de completar esta lectura si eres la personita especial de virgo yo te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí con el fin de que conectes con tu propia alma y actives tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado respira profundo virgo y vamos allá con la energía que se está moviendo para ti wow esta carta es increíble hijo del cosmos en este momento virgo el universo te está entregando un gran poder la inteligencia del universo reside en tu interior te vas a sentir súper conectado puede que ya vengas desde hace tiempo sintiéndote muy conectado a tu espiritualidad pero en esta semana de una forma increíble vale se te están otorgando unos poderes que te van a ayudar a concluir una transformación que siento que llevas tiempo viviendo vale además estos poderes te van a permitir poder avanzar hacia la vida que tú realmente deseas a construir todo aquello que tú quieres en tu vida porque entre otras cosas vas a tener como una especie de iluminación te vas a dar cuenta de ese potencial increíble que tú tienes virgo en este momento no tienes límites eres capaz de hacer cualquier cosa así que cree en lo imposible porque ahora mismo se te está otorgando una energía un poder maravilloso pero también te digo algo está en tus manos el hecho de canalizar de forma correcta este poder esto se te entrega realmente para los que estáis muy conectados con vuestra espiritualidad con el universo pero además tienes que ser capaz de moverte de hacer cosas de accionar porque si no es este poder no sirve para nada además esta carta es como una especie de doble misión no virgo tú tienes ahí como una doble misión que es como ser portador un trabajador de la luz iluminar también el camino de otros incluso a veces sin darte cuenta eres una persona a veces muy inspiradora para los demás un ejemplo a seguir para los demás wow esta es una energía increíble yo siento todo este color lila que aparece en la imagen color morado nos habla de esa transformación de esa transmutación que está siento a punto de concluir que lleva ya mucho tiempo con esta transformación increíble esta energía además es una energía que fíjate que no suele aparecer mucho esta carta vamos con el oráculo de la luna a ver qué mensajes tiene este oráculo para darte pues te dice que la prosperidad te está esperando claro que sí la prosperidad te está esperando y te digo que también la abundancia vergo aquí se te está presentando un terreno completamente abonado para que todo crezca de una forma exponencial pero todo este crecimiento que tú vas a ver a nivel externo tiene que partir de ti lo primero es tu evolución tu crecimiento tu realización personal para que después como un efecto dominó todo en tu vida comience fuerte a florecer en la base son necesarios algunos ajustes aquí hay algo que tienes que comenzar a ajustar en tu vida tal vez equilibrar algo tal vez un cambio fuerte de hábitos también podemos hablar de una liberación tal vez de algo de un pasado que todavía pesa que todavía duele y es necesario dejarlo atrás para que de alguna forma no te estés estancando en tu evolución vamos allá con tu carta de la semana virgo bueno qué maravilla tu carta de la semana es la carta del enamorado un arcano mayor para ti por si no por si fuera poco esta carta dijo del cosmos te aparece los enamorados mira qué linda energía primero te digo que esta energía nos habla de libertad vale yo siento que tú te vas a sentir o vas a tener esas ganas y esa necesidad de sentirte libre también de florecer de expandirte incluso te está replanteando hacer cambios bastante importantes tú quieres sentir esa sensación no de libertad sobre todo también a nivel financiero no libertad de independencia financiera puede que muchos incluso estéis pensando en montar tal vez un negocio algo que tenga que ver incluso con con redes sociales con la parte online puede también que que te enfrentes a una decisión importante en este terreno vale pero es una energía de movimiento nos puede hablar también de mudanzas de que adquieras un nuevo cargo una oportunidad que llega cambios de trabajo en definitiva cambios y más cambios para ti energía transformadora energía de cambio en cuanto al amor le tengo que decir que bueno aquí hay una conexión con alguien muy fuerte y ojo porque esta carta nos puede estar anunciando que una unión está muy cerca de darse un encuentro una reconciliación ahora vamos a profundizar en el tarot no pero desde luego es una carta mágica y si tú estás soltero soltera la llegada de una apasionada relación romántica y con un fuerte contenido sensual está a punto de aparecer vale una conexión súper intensa con alguien incluso te diría que aquí también se puede estar moviendo muy fuerte el destino pues empezamos fuerte tu lectura virgo empezamos fuerte vamos allá con tu lectura en el amor vamos a profundizar vamos a ver esta semana qué es lo que se mueve para ti en el amor bueno carta del juicio otro arcano mayor desde luego te digo virgo que el universo está conspirando a tu favor que aquí hay algo yo siento ya que haya un plan para ti hay algo predestinado cuatro de espadas dos de copas dos de copas aquí lo tienes yo te decía hay algo hay algo predestinado aquí aquí lo tienes dos de copas qué maravilla en la base mira increíble tu lectura virgo increíble la rueda de la fortuna rueda de la fortuna que nos habla de destino aquí hay un amor wow increíble fuerte y aquí va a haber un giro muy importante mira en la base está quedando rueda de la fortuna mago otro arcano mayor el sol otro arcano mayor tu propia energía virgo otro arcano mayor definitivamente ahora mismo tu vida está siendo guiado tú que has llegado aquí a este vídeo no es casualidad tu vida está siendo guiada de principio a fin hay un fuerte llamado para ti y se te invita a hacer movimientos porque van a desencadenar una serie de cambios en tu vida traídos por el destino esta rueda de la fortuna gira que te van a traer mucha felicidad mira virgo tu propia energía hasta aquí esta energía del ermitaño me habla de que aquí ha habido como una especie de periodo introspectivo en el amor has estado como muy hacia adentro pero todo va a comenzar a cambiar cree en la magia porque aquí todo puede suceder el destino aquí juega un papel importantísimo y el sol anuncia felicidad tú vas a ser feliz virgo voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros porque aquí es verdad que ha habido un periodo de introspección yo siento que o tú todavía estás en contacto cero con una persona o si no estás en contacto cero lo que siento es que como una cierta distancia o tú incluso has intentado proteger tu energía yo te siento como muy hacia adentro se ha necesitado aquí un tiempo para recobrar las fuerzas recobrar la energía recuperarse tiempo de reflexión un momento donde siento que no habéis o no habéis tratado de forzar nada y yo te digo que si tú habías si tú todavía estás en contacto cero algo que parecía completamente perdido va a renacer y además con más fuerza que nunca porque de eso nos habla la carta del juicio algo que parecía muerto renace con fuerza vale ahora bien que tú me dices no no estoy en contacto cero pero siento que las cosas bueno pues algo está bloqueado algo no está avanzando aquí va a haber avances muy importantes porque esta carta trae una renovación total vale y entramos como en un periodo de balance en un periodo de armonía donde siento que tú aquí también te has puesto un poco por delante has protegido tu energía tú sabes que hay una conexión fuerte que hay una conexión muy intensa pero yo siento también un virgo que ha sabido ponerse por delante de la conexión de cuidarse de amarse y esto es lo que ha hecho que entréis ahora mismo en un balance de energías vale el juicio nos trae ya un retorno puede ser que esta persona en estos días ya hayas tenido comunicación de tu persona especial y si no durante la semana siento que vais a tener comunicación pero este juicio nos puede anunciar una conversación importante que se vaya a dar próximamente también nos habla de reconciliaciones también de reencuentros siento muy cerca un reencuentro con tu persona especial tal vez volver a ver a esta persona si es que llevas tiempo sin sin verla o bueno plantear no en el hecho de reencontraros de volver a saber vale después de un tiempo mira dos de copas esto es mágico esto es mágico aquí hay una un plan todo ha sucedido conforme al plan ya está sucediendo conforme al plan todo es ahora mismo como tiene que ser porque en este tipo de conexiones a menudo hay que trabajar apegos emocionales hay que trabajar el ego hay que trabajar el orgullo en definitiva las cosas se van a dar en el momento perfecto y se está acercando ese tiempo perfecto se está acercando con mucha fuerza de hecho te digo que esta semana va a ser muy especial aquí hay algo especial yo te diría que está muy cerca ese encuentro pero también el mostrar sentimientos una conversación bonita algún momento romántico algo muy dulce siento aquí y es verdad que todavía siento que hay una energía de distancia entre los dos pero las distancias cada vez más se están acortando y poco a poco vais a ir reforzando el vínculo reforzando la confianza entre los dos ese es enamorado también anuncia comunicación por tanto siento que aquí va a haber comunicación y no sólo eso sino que hay una exaltación digamos de la pasión de los sentimientos incluso te diría que aquí para algunos de vosotros se puede dar un paso adelante en el vínculo es una lectura maravillosa es una lectura que nos habla de momentos felices y maravillosos y qué te voy a decir para mí es una lectura clara no tengo que clarificar nada aquí porque es maravillosa así que virgo enhorabuena disfrútalo mucho es es una lectura de verdad mágica que te dice que vas a ser feliz voy ahora no te pierdas el mensaje final para ti en el amor personalizado voy ahora con los que estáis completamente solteros porque virgo aquí algo se está moviendo para ti impresionante pero te tengo que decir algo el hecho de que aparezca el mago aquí te dice que si todo en su momento aquí va a llegar va a aparecer pero te digo que tienes que tomar acción tú tienes que mover tu energía el mago es un llamado a la acción el mago es el universo te está poniendo muchas cosas a tu alcance pero está en ti saber ver esas oportunidades creerte merecedor de ellas y tomar acción mover tu energía yo de verdad a veces leo comentarios que a mí a veces me me da como pena a veces porque cuando leo algún comentario que dice bueno es que no pasa nada en mi vida es que llevo años como esperando no es que no tienes que esperar nada es que lo que tienes es que mover tu energía porque si no no la vas a desbloquear si llevas años y todo sigue igual es que tú necesitas cambiar algo por tanto cambia hábitos cambia patrones comienza a hacer algo nuevo un hobby nuevo lo que sea mueve tu energía porque de esa manera estarás atrayendo cosas a tu vida nuevas vale sé que a veces es complicado de entender pero es que el cambio está en ti vale en el momento que tú giras tu energía sobre todo para aquellos que sentís que las cosas están estancadas la felicidad te está esperando una fuerte energía por destino se está moviendo aquí todo esto viene para ti pero también necesitas salir de esta cueva para algunos de vosotros mira este amor va a llegar a tu vida después de un tiempo en el que tú te recuperes porque este cuatro de espadas me hablas de la recuperación aquí tú te has tenido que liberar de muchas cosas de un pasado que incluso ha podido ser un pasado doloroso te tienes que liberar por completo de eso para que este amor pueda estar entrando en tu vida vale así que permítate el tiempo de sanación porque esto se va a dar justo en el momento perfecto conforme al plan ni antes ni después pero también revisa el mover tus energías qué bonita lectura qué bonita vamos allá virgo con trabajo y finanzas tres cartas para ti ha querido caer mira la carta del emperador buenísima energía el colgado y la luna mira el hecho de que esté este emperador aquí nos habla de estabilidad nos habla incluso de riqueza nos habla de consolidar algo aquí algo se va a estar consolidando también nos habla de nuevas oportunidades de un ascenso que puedas tener o también el rol del liderazgo e incluso llevar la riendas de tu propio negocio se te invita con esta carta un poco a ser el líder y es una carta buenísima o sea el poder va a estar en tus manos el poder va a estar en tus manos pero fíjate me llama mucho la atención porque justo al lado del emperador aparece la carta del colgado qué significa esto pues que tienes que poner más alta tu autoestima y valía virgo ese perfeccionismo extremo que tú tienes a veces puede hacer que que te genere muchas inseguridades muchos miedos pero cree en ti porque eres capaz eres un ser tremendamente valioso además el universo ahora mismo está conspirando a tu favor lo tienes todo en tu mano no permites no permitas perdón que nada que nada entorpezca este camino maravilloso vale y bueno si has estado en una fase de estancamiento sea por lo que sea es es verdad que esta semana te pide prudencia sobre todo para aquellos que estéis sin trabajo que todavía os sientáis estancados a nivel financiero semana de ahorro semana de calma vas a comenzar a ver con claridad algunas situaciones que todavía no veías con claridad siento que te enfrentarás a una fuerte decisión importante que va a cambiar el rumbo y el giro de las cosas y de los acontecimientos pero es que aquí hay algo también que se está preparando para ti y el sol anuncia éxitos anuncia esplendor anuncia riqueza en algunos casos también posibilidades oportunidades que llegan o sea que cree en ti porque lo que se está moviendo aquí para ti es increíble vamos allá con las cartas en el amor una una clave que te va a dar para tu vida amorosa en este momento voy a disponer virgo de tres cartas y quiero que elijas con el corazón con tu intuición una de las tres puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se está moviendo para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno guau energía de la plenitud mira aquí va a ocurrir lo inimaginable con esta carta cierre de ciclo dejas atrás un ciclo complicado difícil en tu vida amorosa ahora llega el arco iris todo se va a comenzar a iluminar siento que tú has entrado o sea ya estás sanando muchas cosas virgo y ahora estás en ese momento en el que has descubierto que el amor primero está en ti que la felicidad te la aportas tú y que ahora es el momento ya sin de compartirla con alguien más así que esto es para ti está yo siento que para los que habéis elegido la carta número uno la unión con tu persona especial está muy cerca o va a estar entrando en tu vida o puede que haya entrado ya en tu vida hace muy poco esa esa persona que te ha devuelto la ilusión vale y si no ha entrado todavía está al caer para los que habéis elegido la carta número 2 interesante fíjate que conecta con un número 10 que el 10 también nos habla de un cierre de ciclo por tanto la energía que se mueve para el signo es cierre de ciclo inicio de uno nuevo pues efectivamente paz tranquilidad calma una claridad fuerte que te va a llegar vas a tener claro completamente todo fíjate que para mí esta carta también nos habla de esa inteligencia del universo fíjate con los dos delfines ahí que están llegando aquí utiliza ese poder magnético que vas a tener con respecto al amor tu vida amorosa va a entrar en calma va a entrar en un balance vale vas a llegar a sanar todo aquello que tenías que sanar de un pasado y ahora hay un nuevo inicio aquí muy importante con tu persona especial con un alma muy afín a ti esos dos delfines me hablan de un amor verdadero y de un alma muy afín a ti y que algo aquí ya se va a comenzar a dar algo va a salir a la luz tal vez una confesión de amor si tú estás soltero soltera este amor está muy cerca de aparecería qué bonito porque se están moviendo unas energías increíbles para los que habéis elegido la carta número 3 mira si tú has elegido la carta número 3 muy probablemente todavía estás en contacto cero con tu persona especial pero esta carta ya te dice que por poco tiempo es una carta que conecta con el número 9 esto es como el antesal al cierre del ciclo vale por tanto siento que tú todavía estás en una energía de retiro en esa energía de recobrar las fuerzas permítete sanar tú todavía todo lo que tengas que sanar permítete recobrar las fuerzas en el momento que tú te sientas bien todo va a comenzar a moverse en tu vida amorosa de hecho aquí las cartas lo que te dicen es que tanto si estás soltero que esta energía del juicio te trae la liberación total de un pasado como si estás conectando con esa persona especial con la que ahora está todo muy parado el juicio anuncia que todo va a renacer así que tranquilo tranquila porque todo en su momento va a estar va a estar va a estar creciendo y finalizamos tu lectura con un consejo de tus guías de tus seres de luz ha querido saltar una carta pero yo he sentido la necesidad de sacar otra más pensamiento global se te ha animado a desplegar las alas deja de seguir la corriente eres un ciudadano del mundo abre tu horizonte imagina el mundo dentro de tu corazón abrázalo rodea lo de amor que así sea y así será increíble se te ha animado a desplegar las alas te lo estoy diciendo desde el principio de la lectura el universo te está otorgando un poder increíble virgo en tus manos está que esas alas se desplieguen con fuerza y vueles alto virgo me he sentido guiada a sacar un mensaje más para ti y es el arcángel Gabriel pronto vas a recibir buenas noticias se han abierto los canales de una comunicación clara y auténtica mantén abierto el corazón y expresa tu verdad con amor sin miedo alguno este arcángel rige el chacra garganta todo va a comenzar a desbloquearse tanto en el amor como en otras áreas y también es importante que tu virgo llegado el momento expreses todo lo que tengas que expresar virgo mágica tu lectura muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida